Leí la dedicatoria de la Javi en su libro, te dice que todo el mundo tiene un cáncer. Y tú me dijiste, para mí, el cáncer como concepto ha sido todo el tema reciente de la situación del pelo. Me dijiste que lo he pasado muy mal y me dijiste también que has vivido una situación interna fuerte. No sé, quiero poner esto en contexto porque es súper importante entender qué es lo que pasó ese día. Quiero que me cuentes qué pasó ese día. Primero te quiero decir que nunca de mi parte ha salido una sola palabra desde que pedí perdón en el matinal al otro día. Yo nunca he hablado porque pedí perdón en dos oportunidades por el error que haya cometido y porque hay un proceso judicial de por medio del cual yo soy súper respetuoso y obviamente que lo que llegan los tribunales uno lo va a acatar. Y la prensa de alguna manera también incide en que la gente a lo mejor se pueda formar una imagen o se pueda formar una impresión sin haber contraparte. Yo nunca he contado mi verdad. ¿No le vas a contar ahora? Te lo voy a contar. Primero te quiero decir que desde el estallido social y la pandemia, el matinal sufrió cambios profundos. Después del estallido yo seguí en el programa, pero cuando vino el tema de la pandemia la gran mayoría de los invitados al programa eran políticos, 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 políticos y el programa empezó a tener un tono mucho más político o más de prensadura más que el tono de entretención que teníamos cuando hacíamos el mucho gusto tradicional. Y el canal toma la decisión de sacar a Lucho y sacarme a mí, sacarnos a los dos para hacer un programa mucho más periodístico. Con lo cual yo digo, bueno, es decisión del canal, está perfecto, ningún problema. Pasó el tiempo y de repente a mí me llaman. Yo al principio empecé a hacer móviles al programa y hacía móviles a propósito del coronavirus del hospital Van Buren, viajaba al paraíso. Empecé a hacer móviles con familias que lo estuvieran pasando mal, etc. Todo bien, pero mis apariciones eran esporádicas. Hasta que de repente empezó a pasar un poco más el tiempo y Pablete, que era el productor ejecutivo del programa, me dice, José, nos gustaría que llegara ahí el lunes a las ocho y media de la mañana, abras el programa y empecemos desde las ocho y media de la mañana, un bloque de media hora, cuarenta minutos, empecemos a alivianar un poco la partida del programa haciendo un poco más de humor. Hicimos cuarenta y cinco minutos de puro humor y nos fue increíble. Esto fue dos días antes de que ocurriera el episodio del pelo. Dos días después me llaman para hacer lo mismo. Y empezamos a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Solo quiero decir que desde mi interior, mi concepto televisivo siempre ha sido entretener. Entretener, alegrar, hacer reír. Eso está en mi mente y en mi corazón. Y cuando ya llevábamos prácticamente media hora de juegos en el estudio, a las nueve, diez de la mañana ocurrió un episodio del cual te voy a decir hoy día, estoy súper arrepentido. Fue un error, fue una estupidez de mi parte. Y por ese mismo error humano, ese mismo día, nueve, diez de la mañana, termina el episodio del pelo, nos vamos a comerciales. Y en ese minuto sentí, no me digáis qué fue, una energía, en fin. Y yo dije, sentí, dije, bueno, la cagué. La cagué. Nunca vi una reacción que me dijera, puta, no quiero que me corte el pelo, ¿cachai? Para, weón, puta, no sé. Si es que me hablaron por el sono, honestamente, puede haber sido que me hayan hablado y que yo no haya escuchado. Honestamente no lo escuché. Pero más allá de todo eso, yo la cagué. Ese es un error que asumo yo. Fue desde tratar de seguir con esta situación, de generar alegría, de generar humor. Puta, la verdad es que no supe ver en algún minuto lo que no supe ver y que es lo que me lamento y me achaco y me da pena y que ese es como cuando te hablás del cáncer. Puta, qué pena que en prácticamente cinco minutos la percepción que generó para afuera esto fue una percepción de imagen mía, como si yo fuera un weón que abuso, weón, de la gente o algo por el estilo. Mira, no quise ni ver también todo lo que salió en redes sociales. Pero solo quiero decir que si tuviera que pedirle, weón, disculpas a José Miranda, mil veces se las pediría mil veces. Me pasé en banda, me hiperventilé, la cagué. Puta, y lo digo abiertamente, como lo dije ese día, donde escribí, terminó el programa, escribí un comunicado a todos los funcionarios de Mega pidiendo disculpas. Le pedí disculpas a todo el canal. Le dije, por favor, perdonen, esto fue un error. Redacté un comunicado y se lo mandé a todos los funcionarios de Mega. Yo al otro día fui al matinal. A las ocho de la mañana, o ocho y media de la mañana, aparecí solo en pantalla, solo. No involucré ni a la Diana, ni a la Michelle Adams, ni a nadie. Y pedí disculpas públicas, tremendamente incómodos. Y que obviamente le haya dolido el hecho y se haya sentido expuesto, todo. Insisto, si tengo que pedir disculpas como ser humano, por ese error que cometí, pues las vuelvo a pedir en cámara. Pero jamás, jamás voy a aceptar que de mí se diga que soy un abusador de poder, porque no lo tengo. Yo ya no estoy en el matinal. Hoy día no estoy definitivamente en el matinal. Estoy haciendo la hora de jugar en la tarde, pero no estoy en el matinal. ¿Tú sientes que este... Y no estoy, y no estoy porque yo no quisiera estar. No estoy porque el contexto social de Chile cambió. Y no estoy porque mi error, tengo súper claro, me pasó la cuenta, compadre, en el programa. Lo tengo súper claro. Y lo asumo. Y lo asumo yo, compadre, como hombrecito. Pero sí creo, compadre, que... Que un error no define a las personas. Yo no puedo decir que por un error que cometí, con el cortarle el pelo a José Miranda, voy a decir que yo soy un concha a su madre, que toda la vida ha sido un buen así, porque no lo soy. Yo aquí no voy a culpar ni al equipo de producción, ni al equipo de dirección. Yo me cometí un error y yo lo voy a asumir. ¿Cuándo debería estar esto resuelto? Eso está en manos de los abogados. Estoy dejando que ellos también vean el tema y que se resuelva como se tiene que resolvernos. ¿Tú no te has vuelto a encontrar con José Miranda? Lo vi una vez en el canal, pero no nos hemos salvado. Yo soy un gallo que cree mucho en la resiliencia. Yo lo pasé muy mal con esto. Creo que la gente sepa que no solo hay una parte que lo pasó mal, que la entiendo. Insisto, la entiendo y pido las disculpas correspondientes. Pero yo también lo pasé muy mal. Yo estuve dos meses, compadre, prácticamente con crisis de pánico. Estuve súper mal en mi casa. Tú no podías salir a la calle, ¿no? No podías salir a la calle. Iba a hacer un trámite, compadre, y me... Bueno, una vez fui a una notaría, no pude... Estaba haciendo una cola y me tuve que ir. Lo pasé pésimo también, porque soy un buen humano. Yo te agradezco que hables las cosas desde tu perspectiva. O sea, como siempre, cuando hay una situación en tribunales hay dos posiciones. Pero tú esto no lo habías hablado. Y es muy importante también escuchar desde tu lado qué es lo que opina. Y obviamente José Miranda también expresará lo suyo en tribunales. Es lo que corresponde. Pero gracias por hablarlo acá, después de tanto tiempo, porque sé que para ti era importante hacerlo en un ambiente, digamos, de tranquilidad. Y... Y...